En esta ocasión encontramos el sector Las Martinas, aquí en Alto Mayor, donde las citas del huracán ya causó estragos y ven ustedes ahí como dos voces del sur que están en la calle previendo el paso de todo aquel que quiera cruzar hacia el otro lado de este sector. Los motoristas cruzan por encima de los cables, igual que las personas que andan a fiebre, quiere decir que el viento aquí es sumamente fuerte, casi no nos permite mantenernos por nuestros propios pies. Aquí, déjame decirte algunos de algunos negocios, de algunas casas, ahí no sé si lo pueden escuchar ustedes, cómo intentan despegarse por el fuerte viento. Aquí en este lugar hay muchas personas en la calle que están aparentemente bañándose en el aguacero, aquí en la zona. Miren ahí ustedes, los cables del vehículo que intentaba cruzar, tuvo que despegarse, pero allá lo lejos de dos personas que vienen caminando. Mientras estábamos aquí esperando contactar con ustedes, vimos a personas cruzando como ese motorista que ven ustedes ahí, que intenta cruzar por donde están los voces de luz caídos. Y aparentemente otros, pueden también caer, porque ven ustedes ahí como la posición que tienen y también, además del viento, están conectados los cables que ya caían, de los voces que ya caían. Por el momento es la información que tengo, vamos a pasar con ustedes a ese otro ambiente de los estudios.